hola qué tal amigos en esta ocasión pues traigo un nuevo vídeo rápido y va a ser de cacerías voy a hacer lo más rápido este vídeo porque tengo tiempo encima ahorita pero bueno esto es la cacería de hot wheels del día de hoy sábado y vamos a comenzar con la primera pieza que es el mustang de john wake a no este no es el mustang creo que era el mustang pero bueno al menos es el dodge pero aquí está la pieza me costó 100 pesos como pueden ver aquí yo la voy a dar en unos 200 pesos aquí tenemos el corvette que me costó 30 pesos también para venta y aquí hay un red line que este es un chevy nova del 68 excelente y hermoso carro aquí tenemos uno más viejo de el 90 y algo creo un chevy 57 ahí lo tenemos también me costó 35 pesitos y aquí tengo el mustang está hermoso y luego vamos con otra patrulla que tuve que vender la mía pero bueno ya la recuperé a unos con más piezas aquí tenemos un impala es un impala es un chevy impala es el bonito mustang que está súper hermoso y por este lado tenemos un chevrolet ss y un spider móvil excelente y chuleta chuleta de pieza y bueno vamos a ver qué más hay aquí un mustang de colores este estado como loco buscándolo y un bolsito sin salpicaderas color rojo y la última pieza luz digo perdón en blister es esta ecto me salió en 120 y ahí está ahora vamos con las piezas como podemos muchas las piezas luz y les voy a mostrar este trailer que está chido me costó 50 pesos de matchbox 90 vamos a ver agarré este otro en dos pesitos ese lugar en un bazar este me costó 7 pesos para restaurar este no sé si dejarlo así o restaurar lo otro pieza este me lo dieron en pilón está bonita la pieza me la voy a quedar agarré este chevy está súper hermoso un batimóvil para la venta agarré estas tarjetas del hombre araña están muy muy padres me costaron cinco pesos cada una nada más tengo dos pero agarré esta otra camioneta para reparar en en siete pesos combi con llantitas de goma pero esta es marca king smart pues está chida eh y aquí tenemos otro de estos aquí otro trenecito que me salió en dos pesitos este otro para restaurar saber este super trenecito que realmente sólo lo compré por las gomas un mustang aquí están vamos a ver cómo sale un autobús escolar para mi colección he tenido varios pero los he tenido que vender esta chevy troquita esta safari perdonen que está haciendo el vídeo tan rápido pero es que de verdad tengo el tiempo encima vamos a ver cómo sale un beatle llantitas de goma un mustang con llantas de goma este está súper cabrón eh y es hot wheels no sé si sea si sea retro de super tracer hunt pero bueno ahí está vamos a ver otro trenecito de madera igual dos pesitos otra troquita llantitas de goma ya faltan pocas piezas faltan cuatro nada más si ya es todo y vean batimóvil mate batimóvil del caballero de noche el bat y la pieza con la que me rayé pienso yo es esta combi que me súper enamora la combi y bueno esas fueron las piezas del día de hoy de esta semana como pueden ver ahí hay varias piezas está la ecto pero bueno está mi perrita durmiendo bien luna bueno esto fue todo amigos el futuro que les haya gustado suscríbanse y denle like y nos vamos a ver en nuestro próximo vídeo